Quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Es el encuentro de Jesús resucitado con los peregrinos de Emaús, que nos va a dar muchas luces para nuestros propios caminos de decepciones, de fracasos. Yo creo que va a ser muy interesante esta lección divina compartida con ustedes. Quiero compartir con ustedes, me llama la atención y me toca el corazón profundamente cuando dice el evangelista que iban de camino. No era cualquier camino, no era un camino de paseo, no era un camino de tragedia. Es como cuando uno va a un entierro y luego hace el camino de regreso a casa, con ese vacío, con esa ausencia, con ese dolor contenido. Era un camino como de destierro, de estos dos. Era un camino también de distanciamiento del lugar santo, se van distanciando de los santos, se van distanciando de lo religioso, de lo que ellos habían creído, se van distanciando de Jerusalén, más o menos unos nueve kilómetros y medio, que son como dos leguas, dice el texto. Y es un camino de estos dos también de decepción. Es un camino, van profundamente decepcionados. Más adelante veremos sus tres decepciones. Pero además es un camino de derrota, porque no ha pasado lo que ellos esperaban. Ha muerto Jesús, lo han matado, ha muerto el líder. Es un camino, se acabó el proyecto, vuelven a su casa. Es como cuando intentaste un negocio, intentaste irte a un país, y luego te fue fatal y tienes que o te deportar o no, o tienes que volver a tu lugar sin nada y sin nadie. Ese es el camino de, así iban en el camino, iban de camino, dice Lucas. Pero era ese el camino por el cual ellos iban caminando. Dice el evangelista, mientras conversaban y discutían, Jesús los alcanzó. Es interesante. Este Dios que alcanza se hace cercano, se aparece, se hace presente. No cuando ellos están rezando, también cuando uno reza a Dios, por supuesto que está presente, pero lo bonito de esto es que no mientras rezaban, no cuando están en el templo, no cuando están ayudando a los demás. Mientras, ojo, discutían, conversaban y discutían. Esto es muy interesante. Un Dios que se acerca a nuestras conversaciones. Está atento a lo que conversamos. Y se acerca también a nuestras discusiones. A nuestras discusiones religiosas, a nuestras discusiones emocionales, nuestras discusiones de pareja, nuestras discusiones de amigos, de colegas, de trabajo, de política, de religión. Este Dios que nos revela el evangelio de San Lucas en el capítulo 24 es un Dios que no está en el templo solo, sino que se acerca y se hace presente cuando conversamos y también cuando discutimos. Esto me parece muy interesante. Y dice el evangelista, Y Jesús se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Jesús se puso a caminar con ellos. Desde Jerusalén a Emmaús hay como 9,6 kilómetros, dos leguas, dice el evangelio, que son más o menos dos horas y media a paso normal caminando. O sea que es un Dios que se acerca y se pone a caminar tu camino de derrota. Se pone a caminar contigo tu camino de fracaso. Se pone a caminar contigo cuando vienes derrotado, cuando estás de un duelo, cuando vienes de un fracaso. Este Dios se pone a caminar contigo, tu mismo camino. No espérate que tú tengas un camino lindo, un camino de flores, un camino de éxito. No, el camino que tengas, el camino que sea, Dios se hace presente y se pone a caminar contigo. Qué interesante. Pero después dice, Sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Dios viene caminando con nosotros, pero suele suceder que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero Dios camina. Hay una ceguera en nosotros, que poco a poco en el evangelio vamos a ver cómo se quita y cómo Dios se hace presente para que tú puedas reconocerle que va caminando contigo en ese camino de fracaso. Va caminando contigo en ese camino de enfermedad, en ese camino de soledad. Dios va caminando contigo, pero tus ojos todavía no lo ven. Interesante. Luego dice el evangelista que Cleofás, uno de los discípulos de Maús, un poco ya bien decepcionado, con aire entristecido, se plantea, se planta delante de Jesús y le dice, ¿Acaso eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó con Jesús? Y aquí interesante. Jesús se hace el que no sabe, pero porque está acompañando en el camino y quiere que la persona hable, se desahogue. Y Cleofás le larga todo el drama que vive. Le larga todo su drama y Cleofás le dice, sí, lo que ha pasado con Jesús. Y ahí vienen todas sus decepciones. La primera, una gran decepción de las autoridades religiosas y políticas. Le dice, ¿No te has enterado que nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, nuestras autoridades lo condenaron y lo crucificaron? Llega tarde un momento en la vida, tarde o temprano un momento en la vida que tus autoridades religiosas te vamos a decepcionar. Tus misioneros, tus sacerdotes, tus pastores, los creyentes, damos mucho que desear muchas veces y decepcionamos. Esta es la crisis también de Maús. Esta es la decepción de Maús. Hay una profunda decepción de la autoridad religiosa y hay una profunda decepción de la autoridad política porque la autoridad política se hace cómplice y terminan matando a un inocente, terminan matando a un profeta. Estamos todos decepcionados de la política, de los políticos. Esa es una crisis para nosotros muy normal. No nos confiamos, no nos fiamos. Eso es lo que le pasa a los de Maús y Jesús acompaña este camino de decepción religiosa, de decepción política, de decepción de todas las autoridades y las instituciones por las que estamos viviendo también nosotros. Y luego le dice nosotros esperábamos que él liberaría a Israel. Aquí viene la segunda decepción que manifiesta Cleofás que ellos sufren. Es la decepción de Dios. Ellos tenían una expectativa de un Dios Superman, de un Dios liberador, de un Dios guerrero que entraran en caballo a Jerusalén, que impusiera su reino por la fuerza, con gloria, con majestad. Y no, resulta que es otro tipo de mesianismo, es otro tipo de liberación donde Jesús se encarna y deja caer sobre él todo el mal del mundo para abrazarlo. Lo vence en un abrazo. Es un Dios que vence las cosas abrazándolas. Y lo abrazó tanto que murió. Pero su fuerza, su abrazo, transforma ese mal en resurrección. Y esta decepción de Jesús es como la que te va a pasar a ti. Tú esperabas que Jesús te sanara. Esperabas que Jesús hiciera un milagro por ti. Esperabas que Jesús intervenga en ese problema. Y a veces Dios no hace lo que tú pides o no hace lo que tú esperas. Estos de Maús están terriblemente decepcionados de Dios como tú o como yo en algún momento de nuestra vida. Pero Dios no te deja solo ni te castiga o te ignora. Dios se pone a caminar contigo el camino de tu decepción incluso de él. Y la tercera decepción le dice es verdad le dice que Dios va a que alguna de nuestras mujeres han ido y han dicho que han visto a los ángeles y que los ángeles le han dicho que él está vivo pero han ido también los nuestros los hombres a verificar y a él no lo han visto. Y esta decepción dice y además dice van ya tres días que ha pasado esto y no pasa nada. tres días para acuérdense que en la Biblia el tercer día Lázaro estaba enfermo hace cuatro días o sea que el tercer día es como ya lo máximo que uno puede esperar. Y la decepción del tiempo no pasa nada. Pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y Dios no actúa. No pasa nada. La tercera decepción de los de Maús los tiempos están decepcionados de las autoridades de Dios y de la historia y de los tiempos no pasan las cosas cuando yo quiero sino cuando no quiero los tiempos no hay acompasamiento pero Dios camina con ellos en este camino de sus decepciones. Qué necios y torpes para creer aquí cuando Cleofas le está diciendo que las mujeres habían descubierto una aparición de ángeles y le habían dicho que Jesús había resucitado y aquí Jesús parece que explota y le dice pero qué necios qué torpes para creer cómo no le creen a las mujeres verdad digo cómo no nos creen a las mujeres cómo no escuchan también nuestra palabra pero Jesús para ir de aquí le dice qué necios y torpes para creer es muy interesante este tema porque Jesús en esta hora y media del camino parece que se ha ganado la confianza de los de Maús porque para llamarle a alguien torpe necio yo creo que hay que tenerle bastante confianza no sé si usted y yo permitiríamos que alguien que acabamos de conocer nos llame estúpido necio pero parece que los de Maús lo tomaron bien y Jesús le reprocha esta incredulidad no haberle creído a las mujeres no haber creído los signos que habían dicho ellas y se enfada se enfada cuando no nos escuchan a las mujeres se enfada cuando estos discípulos están con la cabeza cerrada pero es interesante porque además Jesús les permite se permite explicarles las escrituras de todo lo que se refiere a él y se permite también explicarles el sentido de los acontecimientos si tú perseveras en el camino aunque vayas por el camino de la enfermedad aunque vayas por el camino de la frustración aunque vayas por el camino de la decepción de la soledad no sé cuál sea tu camino Dios camina contigo si tú sigues caminando llegará un momento en que él se manifestará y él te explicará el sentido de lo que ha pasado el sentido de lo que está pasando solo necesitamos abrir los ojos pedir su Espíritu Santo para reconocerlo como veremos más adelante en esta lectura dice Lucas que se acercaban a la aldea o sea a Maús y Jesús fingió seguir adelante unos dicen traducen hizo la demanda de seguir adelante hizo como el gesto de que quería él seguir adelante pero una traducción que me gusta mucho dice Jesús fingió o sea como que hizo como que quería seguir adelante porque interesante Dios quiere que le rueguen que le pidan que entre a su casa es bonito este Dios que no se impone que no se hace oiga yo soy Dios por favor recibanme yo soy Dios escúchenme Dios o sea hace la de banco que bueno estuve compartiendo contigo estas dos horas y media de camino este tiempo si no quieres yo sigo y ahí bonito porque él se hace quiere que lo invites no lo dejes que se vaya dile Señor quédate como le van a decir ellos más tarde quédate con nosotros que se hace tarde y el día declina ellos le invitan piensan hacerle un favor porque se está haciendo tarde y los peregrinos no es bueno que caminen en la noche por eso ellos están divididos entre esta atracción porque les he explicado estas cosas por el camino porque la conversación estuvo hermosa le hizo más llevadero el viaje este viaje del fracaso este peregrino les consoló durante el camino les explicó les dio un nuevo sentido pero al mismo tiempo le quieren hacer un favor quédate ya hace tarde ven a comer con nosotros ven a quedarte con nosotros a dormir con nosotros en nuestra casa no saben ellos que están invitando a Dios y bonito porque Dios se deja ayudar y acepta el hospedaje acepta la comida bonito porque ellos no saben que están atendiendo a Dios hacen un favor un peregrino y al mismo tiempo esto les va a traer mucha más bendición dice el evangelista Lucas que Jesús entró para quedarse con ellos partió el pan y se los dio y entonces se les abrieron los ojos y ellos entonces dicen ahora ahora lo reconozco cuando parte el pan cuando hay eucaristía entonces dice ahora entiendo por qué me ardía el corazón cuando nos explicaba las escrituras fíjense que la primera parte cuando van por el camino y él les explica las escrituras es como nuestra primera parte de la misa leemos la biblia leemos las escrituras nos las explican nos las explicamos la comentamos pero no te quedes solo con la biblia la palabra de Dios es importante no es solo la biblia nuestra religión también es la del pan es la de la eucaristía para nosotros la biblia solo es la primera parte de la cena como el peregrino de Maús la primera parte cuando caminan por el camino la segunda parte es cuando ya pasas dentro como ellos y Jesús parte el pan para ti y solo allí cuando parte el pan cuando hay eucaristía entonces se te abrirán los ojos y entonces comprenderás la escritura y entonces comprenderás todo lo que has ido pasando en este camino de excepción en este camino de desesperación en este camino de soledad o de enfermedad dos partes biblia y pan eucaristía y palabra son dos momentos de un mismo movimiento para poder darnos cuenta que Dios camina con nosotros y dice el evangelista que volvieron al instante a Jerusalén Jesús desaparece de la forma física y solamente se queda en el pan y en el arder del corazón por las escrituras los dos signos de la presencia viva de Jesús cuando sientes arder el corazón al oír su palabra cuando comprendes el sentido de tu historia de tu camino y de la vida gracias a la palabra y cuando comes su cuerpo y su sangre ya no necesita su cuerpo físico él se queda en su cuerpo y su sangre en el pan bendito del cielo es interesante esto porque ya no tienen miedo de caminar por la noche vuelven el mismo camino pero hacia Jerusalén el mismo camino del fracaso ahora ya no es hacia la soledad hacia la muerte sino tu mismo camino ahora se transforma en otro camino hacia la vida hacia el lugar santo hacia lo sagrado hacia Jerusalén hacia el gozo hacia la paz esto lo puede hacer cuando se te abren los ojos y te arde el corazón volvieron al instante a Jerusalén no les importó recorrer el camino de nuevo no desaproveches el camino que estés viviendo no sé si es un camino de tristeza de soledad de enfermedad de decepción de duda de pecado incluso Jesús camina contigo no porque te lo merezca sino porque él es así nos ha revelado en esta palabra que él camina con nosotros sea cual sea nuestro camino él te acompaña y espera el momento oportuno para tirarte la oreja para explicarte las escrituras para hacerte arder el corazón o para partirte el pan de la oreja de la oreja de la oreja Gracias.